Para todos los que van a usar el harinado Golden Kart, este es un video explicativo de al momento de carnar, el lugar, bueno, el ideal sería tener siempre un kilo de batata hervida, o medio kilo, lo que sea, siempre que sobre mejor, bueno, acá tenemos el harinado, el polvo solo, agarramos un pedazo de batata, un pedazo de batata, más o menos a gusto, pero el ideal sería que sea lo menos posible, para que salga seca y de grano, y lo empezamos a mezclar, este es el momento del encarno, y preparamos para la cantidad de caña que vayamos a poner, por ejemplo acá, cada encarnada es más o menos una pequeña porción de esto, serían cuatro encarnadas alrededor, lo mezclamos bien, esparcimos bien la batata en todo el harinado, nosparcimos bien, si nos quedan pedazos de cáscara grande, los tiramos, bueno, si vemos que nos queda muy húmeda, si vemos que quedó muy húmeda, que la idea es que esté un poquito seca, esto es muy, muy húmedo, le tiramos un poco más de harinado, y polvoleamos un poco, porque la idea es que degrane, y que sebe, cualquier vainilla, yo en este caso ahora estoy usando una genérica, pero, la que yo recomiendo, si pueden, si la pueden comprar, es el alicante, la vainilla alicante, es la que yo uso generalmente para que le de buen olor, le tiramos un chorrito, nada más, y ya con eso es bastante invasiva, entonces, si fueran vainilla más económica, o otras marcas, tenemos que, que andar echándole más cantidad, con esto ya con un chorrito, ya invade todo el harinado, digamos, y lo activa, cumple la función, de dar olor, y de cebar, bueno, por último acá, tenemos el resorte, este, esto es muy importante también, que muchos no, no lo hacen, tenemos que dejar que el resorte quede en el medio, lo apretamos, lo dejamos bien en el medio, le hacemos un tamaño más o menos, un poquito menos que la albóndiga, que todos conocemos, y otra cosa muy importante, los anzuelos tienen que ir, la punta escondido, y la punta hacia afuera, los cuatro de la trampa, en toda la vuelta, o sea, la línea coreana, tiene que quedar, bueno, siempre desenredada, siempre con margen, no como yo, que ahora la tengo enredada, por eso se me está complicando, que los mismos pescados, ese, las bogas, los ábalos, nos enredan las trampas, lo que tenemos que hacer, es desenredarla siempre antes de encarnar, que quede bien limpia los hilos, que en el medio del encarnar, bueno, ahí salió el nudito, y le dimos toda la vuelta, a la encarnada, escondemos los hilos, lo posible, la rellenamos un poquito más, apretamos, muy bien apretada que quede, y nivelamos esto en el medio, que quede el centro del hilo, en el medio de la encarnar, y las puntas de los anzuelos están todas escondidas adentro, dando la vuelta, esta sería la encarnada perfecta, y ahora el momento del lance, es muy importante también, porque muchos se piensan que la carpa hay que tirar lejos, y no, es todo lo contrario, para la pesca de la carpa, lo que hacemos, es acompañar la línea, que no caiga muy lejos de la orilla, la acompañamos, una balanceadita, abajo, suficiente, dejamos que caiga, toque el fondo, una vez que tocó el fondo, trabamos nuestro reel, sin moverla mucho, y ahí ya está lista, esperamos entre media hora, 40 minutos siempre, siempre es preferible esperarla, si tuvimos muchos toquecitos la sacamos, la sacamos un poco antes, pero si tuvimos cero actividad, la dejamos así como está, porque la pasta está ahí, y lo van a comprobar cuando la saquen antes, así que, y bueno, a esperar el pique ahora, espero que le haya servido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!